y poder compartir la palabra de Dios esta noche con cada uno de ustedes que han venido en este lugar saludos a todos los pastores, los ministros, las iglesias a cada uno de ustedes que han venido mi querida esposa Damaris Irión también les saludan mucho, mi niña Catherine y Josué Irión Jr. también yo no vine a los seminarios de la tarde porque por la diferencia de la hora, por el fuso horario es muy difícil para mí, muy difícil yo ya pedí mis excusas, el reverendo Sandoval y el reverendo Erito Espinosa que me excusaran porque cuando es 4 y media o 5 o 6 de la mañana aquí cuando usted está levantando yo apenas estoy yendo a dormir es muy difícil, muy difícil y yo ya les pedí las excusas pero les voy a dar los casetitos de ellos para oír la palabra de Dios muy importante, ayer fue un día muy cansado para mí, yo vine a las 3 de la tarde para empezar a las 9, son 7 horas que estuve aquí es muy, demasiado cansativo hermanos demasiado pero yo ya les pedí las excusas quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber tomado su tiempo y haber venido el tiempo ha mejorado mucho Dios ha traído una brisa un poquito más frío y ha tenido misericordia de usted principalmente durante todo el día de haber estado aquí gracias por haber venido mis queridos hermanos gracias vamos a ver nuestras Biblias en Mateo capítulo 16 vamos a empezar con el versículo 21 cuántos han venido para oír la voz de Dios la Biblia dice el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia cuando Catery Junior eran más chicos y Catery empezó la escuela Junior como dicen los cubanos allá mi esposa cubana dice Junior ellos se embullaron se embulló Junior porque quería ir a la escuela y quería ir a la escuela y nosotros dijimos Junior tú eres muy chiquito tú tienes 3 años y medio para 4 tu hermana ya tiene 6 no yo quiero ir a la escuela y quiero ir a la escuela bueno le compramos sus lápices sus mochilas y el primer día de la clase de Catery se levantó bien temprano y con una manito le daba vaya Catery y con la otra manito le daba más y lloró su papi yo quiero ir a la escuela y tú eres muy chiquito entonces fuimos encontramos una escuela privada particular cristiana una escuela bautista y le pusimos en la escuela entonces el primer día su escuela empezaba 15 para las 9 el soldadito estaba de pie a las 5 y media de la mañana cuando yo lo veo al lado de mi cama papi, papi escuela, escuela yo lo miro Junior ve a dormir está muy temprano no papi hay que llegar tampano me dice hablaba así muy chiquito Junior fuiste a inventar ese asunto de escuela ya verás vas a ir el primer día vas a regresar no quieres ir no hermano se entró tranquilo sin llorar lo dejamos ahí como verdadero hombrecito bye nos dijo bye bye y pasó todo el día y no lloró y la semana estaba en las nubes pero ya después la segunda tercera cuarta semana papi la escuela es todos los días todos los días por unos 25 años vas a estar yendo ahí todos los días ay yo pensé que era algo así un día sí un día no un día sí no es todos los días se fue toda su emoción entonces un día le fui a recoger a la escuela y le dijo papi los ángeles son buenos sí son buenos los ángeles cuiden a los niños cuida a los niños los ángeles protegen a Junior cuando va y cuando regresa a la escuela sí Junior tú tienes una pregunta yo te conozco ¿qué quieres preguntar? ¿cómo es que la Biblia dice y acabo de aprender que el ángel de Jehová mató a todos los niños de Egipto? mira hermanos qué pregunta Junior ¿dónde tú sacaste eso? está escrito papi está escrito papi la maestra me enseñó tres años y medio para cuatro entonces le expliqué rápidamente que eran los milagros que Dios estaba haciendo en Egipto que hay ángeles de destrucción y ángeles jefes del ejército del señor y ángeles para traer profecía y ángeles guerreros y ángeles para destruir ciudades parece que no le convenció muy bien mi explicación de los ángeles a él y dijo cuando llegamos a la casa ok papi yo quiero que los ángeles cuiden a Junito pero que no sea ángel egipcio ok niños hermanos es un tremendo regalo hermano niños qué felicidad es poder ser padre llegar a tu casa y venir y llego tan cansado tanta aduana tanto vuelo y nomás una sonrisa de Catherine Junior se fue todo el dolor y el cansazo invierta tu vida y la vida de tus hijos hermanos que ellos sean grandes hombres y mujeres de Dios el día de mañana disfrútenlos ahora hermanos ahora porque pasa muy rápido el tiempo Mateo capítulo 16 versículo 21 abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios Dios va a cambiar tu vida Dios va a cambiar tu corazón Dios va a cambiar tu alma Mateo 16 21 deja el Señor cambiarte ayer aquí fue la gloria de Dios no pudimos terminar el mensaje ayer al final porque la gente se echó al piso y sollozando y era la gloria y la unción de Dios Dios está en Temuco hermanos Dios está aquí Dios está aquí esa semana Dios está en Chile hermanos y Dios ha de levantar grandes hombres y mujeres de Dios para enviarnos a todas las naciones del mundo abra tu corazón y tu mente para oír la voz de Dios Mateo 16 21 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro tomando aparte lo tomó aparte comenzó a reprenderle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera eso te acontezca pero él volviéndose quiere decir dio las espaldas volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira o no sabes las cosas que son de Dios en otra traducción sino las que son de los hombres o no tienes discernimiento entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme aquí en este versículo esas tres palabras resume el evangelio aquí está el evangelio resumido si no hubiera los cuatro evangelios y hubiera un versículo solo sería este tome su cruz nieguese a sí mismo y siga a mí ese es el evangelio no hay otro evangelio que es los evangelios se resumen aquí en tres palabras negarse a sí mismo tomar su cruz y seguir ahí ese es el evangelio completo porque todo aquel que quiera salvar su vida lo perderá y todo el que pierda su vida por la causa de mí o por causa de mí o por la causa mía la hallará abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios Dios va a transformar tu vida esta noche Dios va a transformar tu familia Dios va a transformar tu llamado va a transformar tu carácter tu personalidad abra tu corazón en esta noche vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos hables con poder y autoridad en esta noche nos humillamos delante de ti y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables bajo el poder de tu palabra gracias por las ministraciones que ya tuvimos de reverendo Ricardo Sandoval y reverendo Eretto Espinosa que de seguro transformaron a aquellos que lo han oído te pido Señor que tú nos hables en el poder de tu palabra y reconociendo que Josué Irion no es nada y nadie te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga que tú nos hables bajo el poder de tu palabra porque cuando tú hablas nadie se puede mover Padre gracias porque esta semana tú escogiste Temuco para derramar tu gloria y tu poder gracias porque tú tienes un plan especial con esa nación andina oh Señor tú has de usar a Chile en todos los continentes del mundo y has de levantar esta nación como baluarte a las evangelizaciones mundiales y el evangelismo global oh Padre en el nombre de Jesús háblanos en el poder de tu palabra para tu honra y para tu gloria te pedimos esto por la fe amén podés sentar queridos hermanos gracias quiero agradecer hermanos aquellos que colaboraron con nosotros y están colaborando con nosotros con los audios y los videos de nuestro ministerio los videos y los audios han salido despacio yo sé las limitaciones financieras que usted posee pero le pedimos realmente su gran colaboración hermanos con los audios y los videos para que yo no regrese con esos audios y los videos de regreso de hecho no lo puedo regresar y pasar tres aduanas de vuelta con la experiencia con la experiencia que tuve a la aduana chilena ya me bastó todavía tengo que pasar la aduana argentina el domingo y pasar la aduana brasileira y después la aduana americana entonces los videos y los libros tienen que ser vendidos aquí en Chile porque no puedo regresar con ellos han salido muy despacio los audios y los videos les rogamos hermanos recuerde nuestro ministerio no solamente administrado aquí en Chile o la América del Sur lo hemos hecho en 64 países en todos los continentes del mundo y es la medida de la colaboración suya que nosotros podemos seguir hacia adelante cuando usted colabora con un audio y un video usted nos ayuda a poder realizar cruzadas en los países del tercer mundo como en 99 en India fuimos el primer ministerio latinoamericano a predicar en Madras tuvimos 70 mil personas en India fue algo extraordinario esa cruzada después fuimos a 7 países en Europa en 2000 y también en Japón Tokorozawa Nagano y Toyota y el año pasado fuimos al África fuimos a Kumasi tuvimos una gran cruzada en 1484 pastores venían por la mañana en la escuela de ministerio que impartimos a los africanos y estuvimos reunidos con el primer ministro de Ghana con el embajador estuvimos reunidos también con el rey del reino de Asante también con la madre del rey el alcalde y puertas que Dios nos abra pero esas cruzadas nuestro ministerio tiene que pagar por ellas porque ellos no lo pueden hacer son países mucho más pobres que Brasil mucho más pobres que México mucho más pobres que Chile son países que no podemos decir tercer mundo son del quinto mundo son países paupérrimos hermanos completamente naciones miserablemente financieramente hablando entonces nuestro ministerio debe hacer esas cruzadas nosotros tenemos a 11 misioneros alrededor del mundo y vamos a ir a Nairobi Kenia este año vamos a volver a Guati India en octubre del año pasado tuvimos 37 mil personas en nuestra cruzada en Manaus en el Amazonas 102 mil en San Luis do Maranhão 44 mil en Londrina nuestras cruzadas en Brasil también necesitamos nuestro apoyo para poder financiar y sostener las cruzadas en los países del tercer mundo usted puede llevar esta hojita al final esta hojita está allá y también está la dirección del email y está también la dirección de nuestro ministerio en esta hojita que está allí del ministerio también tenemos todavía algunas de estas escuelas la escuela de evangelismo es muy importante a los líderes a los pastores es lo que yo enseño en la universidad de misiones allá en Los Ángeles California evangelismo personal evangelismo masivo la teología de la evangelización mundial las sectas y religiones falsas no se puede hablar de lo que no sabe Pedro dijo lo que yo tengo yo doy usted no puede dar lo que usted no tiene entonces tenemos que buscar y aprender para poder compartir a los demás todavía tenemos muchas de esta escuela tenemos la escuela de evangelismo y misiones que es esta esa es de escatología son 19 todo lo que está sucediendo en el medio oriente con los árabes de Israel todo eso está aquí esa escuela la están estudiando en la organización de la zona de Dios de Melbourne en Australia muy importante hermanos a los estudiantes del seminario a los pastores y a los ministros esta escuela también tenemos el libro recuerden hermanos lo dedicamos aquí el libro tiene 207 páginas hay 5 fotos al final del libro está la cruzada de India la de Ghana en África está cuando estoy predicando en India y también está la foto de Damaris de Catherine y de Junior este libro va a transformar su vida el poder de la palabra de Dios dice aquí que los siglos pasan pero la Biblia la palabra continúa los imperios se levantan y caen pero la Biblia continúa la palabra de Dios la iglesia necesita volver a la palabra no tenemos que predicar ningún otro asunto a no ser la palabra de Dios y tenemos que regresar a la palabra lleva este libro ha salido muy despacio de vuelta le digo reconozco sus limitaciones financieras pero haga un esfuerzo hermano para ayudar a nosotros poder seguir hacia adelante usted sabía que las cruzadas que realizamos alrededor del mundo no sale el dinero de los americanos de los anglos sino de los hispanos de los Estados Unidos de América son los hispanos que dan a las misiones son los hispanos que están realizando las cruzadas alrededor del mundo lo podemos hacer no tenemos los ojos azules en el pelo rubio pero el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros y lo podemos hacer hermano las cruzadas están siendo sostenidas por hispanos como tú como hispanos y latinos hombres y mujeres como usted cuando fuimos a Colombia en 2000 a Colombia tuvimos 130 mil personas en la cruzada en Colombia los colombianos en su crisis en la guerra que están en su financiera colaboraron grandemente para la cruzada en África hermano Colombia para que usted vea que Dios saca de donde no hay eso es un gran misterio Dios saca de donde no hay hermanos no hay Dios es tremendo hermanos ayúdenos lleva este libro el poder de la palabra de Dios va a transformar tu vida es el primer libro que lo he escrito rápidamente hermanos solo voy a citar los títulos de los videos nuevos también tenemos 13 mensajes de los chiquitos aquellos que no han venido durante los otros días rápidamente el poder de la palabra de Dios todavía tenemos mucho volumen 1, 2, 3, 4, 5 son 5 volúmenes de esos videos el fin de los que se apartan de Dios el llamado de Mateo y su relación a las misiones mundiales como ir y discernir la voz de Dios ese video es tremendo hermano la resurrección de Cristo su valor y evidencia las diferentes formas y expresiones del movimiento del espíritu los pasos para un avivamiento bíblico la formación del carácter por medio de la renuncia y la negación personal la iglesia fiel y verdadera las diferencias entre los ojos físicos y los ojos espirituales Jesús nuestro único consuelo en las tempestades y tribulaciones de la vida el papel del hombre de la mujer y sus responsabilidades en la familia sobre el hogar que es el amor hacia Dios y el prójimo los cuatro videos de India están en inglés y español ahí usted puede aprender inglés con la traducción en español Jesús está dispuesto a salvarte sanarte y restaurarte el primero el segundo es donde un paralítico caminó en la plataforma del segundo día venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de os al descansar la sangre de Jesucristo ha derrotado las obras del diablo el tercero y el último donde tuvimos 70 mil personas Jesucristo nombre sobre todo nombre los otros títulos de los videos están en la hojita esa para ahorrarmos tiempo están los videos de Rusia cuando fuimos al Kremlin en la Unión Soviética están los videos también de Kiev de Ucrania y esos videos son muy importantes hermanos volumen 1, 2 y 3 que ven tus hijos de los Nintendos y los dibujos animados a la televisión y también el video de Pokémon que está escondido detrás de los Pokémon mire para acá hermanos un segundo te prometí ayer se la voy a cumplir sé que estás un poquitito lejos pero mire hermano te la voy a solo algunas tarjetas que traje del Japón escrita en japonés para que usted pueda ver la gravedad del gran problema de ese Pokémon la palabra Pikachu y Pokémon es la palabra japonesa Onixosume que quiere decir Satanás es mi señor para que usted tenga idea como la Biblia es clara cuando dice mi pueblo se pierde por falta de conocimiento aquí está el famoso Pikachu con sus dos cuernos paradas arriba es tan despectivo hermanos que tienen que tener cuidado en hablar porque hay niños aquí el miembro genital femenino en una prostitución infantil 666 el número del diablo sexo bestial lo podemos llamar así los japoneses tienen relación sexual con los animales el pene del hombre dentro de la boca de un pez virado de cabeza para abajo ese es Pokémon ese es Pokémon el hipnotismo uno de las ramas del satanismo el símbolo de la muerte Pikachu nuevamente invertido de cabeza para abajo una vez más dos mujeres durmiendo juntos lesbianismo tarjeta 64 el diablo con la boca abierta el fuego llevando a la gente al infierno en una culebra hermanos si yo tuviera tiempo para enseñarle a usted el daño que los Pokémons los Nintendos y los videos de Disney han causado a los niños una abuela vino a mí en Miami Florida dijo Dr. Leon ore por mi nieto que está corriendo detrás de sus hermanos con un cuchillo en la mano todo lo que él juega y todo lo que él sabe es Pokémon cuando fui poner la mano arriba de la cabeza del niño quitó mi mano la volteó hacia atrás con una fuerza sobrenatural estaba endemoniado y me dijo don't touch my head no toques mi cabeza Pokémon is my master and my lord Pokémon es mi maestro y mi señor cuando reprendimos él salió cayó en el piso como una culebra en el medio del piso hermanos te doy un consejo en Los Ángeles California un niño de 8 años porque su amiguito no quiso cambiar las tarjetas entró un espíritu de ida y de violencia él tomó la bicicleta y le quebró la rueda de la bicicleta los aros de la bicicleta entró adentro del cuello del otro niño y lo mató y el niño de 9 años de edad le dieron prisión perpetua por matar a otro niño de 9 años de edad un otro niño en Istambul Turquía con 9 años de edad saltó de arriba del tercer piso porque la tarjeta creo que es 72 o 71 dice que cuando llega a un nivel de maestría desarrollado en las artes marciales del Pokémon tú puedes volar y él se echó de arriba del edificio para volar y se suicidó completamente hermanos saque esta inmundicia de tu casa y diga como Josué yo y mi casa serviremos a Jehová que tu casa sea libre hermanos que tus hijos sean libres que tu casa sea libre que tú puedas cambiar hermano cambiar cambiar sea diferente hermanos sea diferente sea distinto mira para acá hermanos está en el video número 3 que ven tus hijos los Nintendos esa es la capa del video de Little Mar May en español sería la Sirenit con todo el respeto a usted y a su familia la columna del medio del palacio de la bruja que representa a Satanás no es la columna del medio del palacio es el miembro genital masculino es el pene del hombre erecto es un video de pornografía infantil la bruja le dice a la Sirenita tú tienes que darme algo en cambio para que yo te haga casar con el muchacho la Sirenita dice que tengo que darte algo en cambio y la bruja dice quiero tu alma y quiero tu voz quiero tu voz y quiero tu alma quiero tu voz y quiero tu alma y en este video el sacerdote Ariel baja el zíper de su pantalón y expone su miembro genital cuando el sacerdote Ariel está casando los dos hermanos este video no es un video de entretenimiento familiar es un video de pornografía infantil iniciación al satanismo y las más bajas pasiones pervertidas infantiles que usted pueda tener idea Disney es un imperio del diablo hecho con asombrosa precisión para destruir tu casa y tus hijos una hermana me llamó el otro día que su hija de 7 para 8 años de edad estaba ella delante hermanos del televisor sacando la ropa y estaba desnuda bailando delante de la televisión una niña de 7 años de edad y su madre ¿qué estás haciendo? ella estaba mirando el video de Aladdin y ella dijo mamá el Aladdin acaba de decirme a mí good teenagers take off your clothes niños buenos los adolescentes quitad vuestra ropa y ella le estaba quitando la ropa y la madre dijo ¿dónde dijo esto? y regresaron el video y llamaron a la oficina y le dijimos exactamente dónde estaba esa parte y le tuvimos hermanos que orar por la niña y reprender y la niña fue libre una niña los niños tienen habilidad mucho más que los adultos de ser sensibles a los mensajes subliminales escondidos detrás de estos videos saque esta inmundicia de Disney de tu casa esa inmundicia de Pokémon al contrario vuelva al altar familiar con tus hijos y tu familia vuelve a la palabra vuelva a orar vuelva a enseñar a tus hijos la palabra que el diablo sea avergonzado en Chile hermano en el nombre del Señor Jesucristo y que tu casa sea libre que tu casa y tus hijos sean libres que usted sea libre hermano que tu casa y tus hijos sean libres el primer día Dios nos habló sobre la necesidad sobre la necesidad de la muerte del ego del yo de la paga del precio este asunto me ha incomodado durante estos días aquí en el hotel que la mayor necesidad que tenemos en Chile es madurar es madurar es tener un carácter firme ayer Dios nos habló sobre la gran necesidad de entender que para oír su voz hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir abra tu corazón esta noche para que Dios te transforme y Dios te lleve a un nuevo nivel de consagración un nuevo nivel de renuncia un nuevo nivel de carácter los jóvenes de hoy dicen Irion como Dios te ha usado tan temprana edad hay hermanos que dicen doctor Irion ore por mi y pase esa unción que está en mi como en Brasil hubo 37 mil personas en nuestra cruzada de Manaos los pastores se reunieron en la plataforma dijeron pasanos unción a nosotros dije no la unción es mía ve a buscar la suya eso del show de los predicadores de Estados Unidos hermano de pasar unción eso no existe eso no es bíblico eso no está aquí eso no existe eso es un show esa es una mentira eso de que ellos son tan grandes y ellos imparten unción a los otros ministros eso no es verdad no hay base bíblica para eso no existe la única referencia es cuando Moisés se sentía débil y Dios le tomó su espíritu y lo puso a 70 hombres a empezar a profetizar el antiguo pacto la antigua alianza Dios quiso enseñar a Moisés que todavía viejo como él estaba desanimado con el pueblo que él decía que tenía cabeza dura había poder y suficiente en él para hacer como yo te voy a dar algo a ti si a mí me ha costado no fue a ti que ha costado ha costado a mí me ha costado a mí pagar el precio me ha costado a mí orar me ha costado a mí ayunar me ha costado a mí vivir una vida recta y una vida íntegra yo estaba dentro de un avión una vez yendo a Corea del Sur la muchacha pasó a mi lado y me dijo sacó una llave y me dijo voy a estar en Hawaii ¿cómo se dice Hawaii? Hawaii en el Hawaii voy a estar tres días en mi hotel ¿quieres ir conmigo al paraíso? yo le saqué la biblia y le dije bueno tú tienes la llave al paraíso yo tengo la biblia para invierte al infierno ¿cuál usted quiere? yo estoy pagando un precio yo estoy pagando un precio por mi vida déjame decirte a ti my friend nosotros no somos Superman el otro día encontraron un ministro en una iglesia en Oklahoma que tenía él 74 años y tenía tres amantes adentro de la iglesia no sé cómo conseguía hacerlo pero lo hacía 74 ¿qué será de nosotros jóvenes, guapos, inteligentes? no hermano cuidado no eso es muy peligroso los hombres me preguntan en cada cruzada ¿cómo se han portado las chicas? muy bien, muy bien ni se han acercado a mí déjame decirte a ti my friend una cosa es el respeto el cariño en la mano y un beso de amor de cariño y de respeto los hombres de Dios son visados para que el diablo les destroce y el diablo envía mujeres para acabar con ellos el orgullo también es un gran problema o las finanzas un pastor me dijo a mí que son los tres F's de la caída de un ministro del ministerio la feligresía que es de ahí que viene el orgullo las faldas o las finanzas si nosotros no tenemos cuidado con nosotros mismos del precio que estamos pagando nosotros no vamos a llegar donde Dios quiere Dios lleva años trabajando en el corazón de un hombre Dios lleva años trabajando en su carácter y en su personalidad y en segundos él puede perder lo que Dios le ha dado una vez yo estaba en una cruzada en San Diego vino una chica muy bella y muy hermosa y se sentó bien a mi lado al lado izquierdo y ella verano y tenía un vestido muy como se dice degotado desgotado whatever yo no uso eso pero un vestido muy transparente y se sentó a mi izquierda entonces yo prediqué todo el sermón a la ala de la derecha mía sola la gente pensaba que yo tenía un problema aquí porque solo prediqué aquí y Dios me decía no mires no lo hagas no mires porque el hombre es por lo que él ve la mujer es por lo que oye y toca el hombre es por lo que él ve la pornografía no es hecha por la mujer la pornografía es hecha por el hombre cuando terminó la cruzada al ministrar salí corriendo por la derecha y la chica salió por el otro lado cuando estaba en la mesa en los caseros vino ella y me dijo doctor Irion fue así que la Eva habló al pobre Adán no vayas a creer que le metió un revólver a la cabeza y dijo tú come la fruta o te pego un balazo en el seso no Adán llegó y estaba vestida ahí con su ropa interior y un perfume de Elizabeth Taylor de poison veneno y por culpa de esos dos ingratos estamos metidos en el problema que estamos hoy doctor Irion hay una cosa que quiero decirle a usted que solo usted puede oír le dije señora como no ya regreso un momento y no sabía que Damaris estaba en el culto fui buscar la cubanaza y le traje a Damaris el diablo es inteligente muy inteligente pero nosotros somos sabios traje a Damaris y me quedé unos dos metros porque sabía el bombazo que iba a venir y le dije Damaris esta mujer que tú le ves ahí acaba de decirme así doctor Irion hay algo que tengo que decirle a usted que solo usted puede oír Damaris viene Damaris ¿qué pasó aquí chico? ¿qué pasó aquí chico? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ya desapareció la mujer de hecho la sacamos la echamos para afuera déjame decirte a ti my friend grandes compañeros del ministerio que tengo hoy por no cuidar su vida su integridad y su carácter hoy lo que sobró fueron escombros de una vida que Dios nos usó grandemente el adulterio es una gran ilusión porque de verdad todas las mujeres tienen lo mismo y todos los hombres estén lo mismo ¿cuál es el problema ese del adulterio? de que fuera algo sobrenatural el diablo te va a excitarte y levantarte y hacerte creer o pensar algo que no es ¿cómo para dormir con una mujer en un motel que no es tuya donde hay culpa no hay placer no puedes haber algo no se puede disfrutar ¿cuántos hombres y mujeres de Dios hoy se pudieran regresar hacia atrás se darían cuenta del gran la gran equivocación que hicieron por no guardar sus almas no guardar su vida no guardarse a sí mismo damara y yo estamos en una cruzada damara y yo estaba a mi lado no es que estaba solo estaba a mi lado esa vez y una mujer vino y le puso algo en la mano mía y le dije gracias hermana de Dios me diga pensé que era una ofrenda cuando abrí tenía un pedacito de papel doctor Orión quiero dormir con usted ese es mi número ese es el tiempo que estamos viviendo damara y yo fuimos a un restaurante mexicano allá en Los Ángeles cuando vino la chica a traer la cuenta ella levantó flip over levantó la hojita y escribió me llamo Dalila este es mi número de teléfono llámame esta noche y me miró y me dijo cuidado Sansoncito Dalila esta casa de tu vida eso es real eso es real yo no estoy hablando de algo que no es correcto es correcto la mayor victoria que el diablo jamás tuve en la iglesia en dos mil años de historia fue destruir a un hombre llamado Jimmy Sueger fue su mayor ventaja fue su mayor gloria en dos años de la iglesia él jamás había derrumbado a un hombre tan grande y tan influyente porque él es malo porque él es paciente porque él espera porque él mira tus movimientos él te observa él solo sabe lo que tú dices no lo que tú piensas lo que tú dices refleja en tus actitudes y tus acciones la Biblia dice en primer lugar que desde aquel tiempo Jesús anteriormente no había hablado de su muerte aquí por la primera vez en el tercer año en su ministerio empezó a salir rechazo entre las autoridades romanas y religiosas él dice cuatro veces desde aquel tiempo cuánto tiempo has que Dios está esperando para usarte a ti tremendamente pero tú tienes un pecado tú tienes una falla tú tienes una puerta abierta un derecho legal que el diablo tiene en ti escucha bien lo que te voy a decir no te olvides pueblo querido de Chile el diablo no tiene poder sobre ti excepto el poder que tú le das a él para él tener sobre ti no hay manera que él destruya un hombre de Dios se le vive una vida recta y íntegra y si es imposible si él tiene si él tiene una brecha si él tiene una entrada si él tiene un derecho legal en ti él te va a destrozar sea finanzas sea moralidad sea orgullo o sea cualquier problema si tú cierra la brecha tú cierra los canales los acueductos donde él camina pon la sangre de Cristo al umbral de tu mente así como la sangre fue puesta arriba del umbral de las casas en Israel para que cuando el ángel de la muerte pasara no entrará pon la sangre arriba en tu mente a la entrada del umbral de tu mente pon la sangre que cuando ven los espíritus malos hablarte y enviarte pensamientos sucios él mirará la sangre y saldrá corriendo porque la sangre ellos no pueden entrar en la sangre la sangre es poder pon la sangre sobre el umbral de tus pensamientos nosotros fuimos en India el primer día de la cruzada estaba en nosotros un nerviosismo tan grande porque los pastores dijeron y León que nadie sepa en el hotel que tú y tu equipo están ministrando aquí porque te pueden envenenar la comida si no te envenenan la comida te ponen serpientes a la noche en el cuarto del hotel para que le pique y te mate vivimos en un en un en un sistema de nerviosismo por tres semanas en India terrible cada día comíamos en un lugar diferente porque nadie debía saber dónde estábamos nadie en el primer día de la cruzada miles de gente delante de ti un desafío tremendo estaba de rodillas en la plataforma yo con el equipo y viene Dama y dice con su mano derecha mi hombro y dice Josué alguien vino a verte yo dije ¿quién? ¿un amigo? algo no él te odia y él no confió en nadie ni a una potestad ni un principado él está en persona la sangre de Cristo te reprenda miren hermanos me paran los dedos Dama está en el don del discernimiento de los espíritus ella puede ver en el mundo espiritual es una gran mujer de Dios de verdad que para cada forma cada zapato Dios había muy bien la mujer que yo necesitaría Dama es tremenda ella ve en el mundo espiritual en las cruzadas lo que ella ve y me dice a mí y yo predico de acuerdo a lo que ella ve tremendo equipo tremendo equipo Damares es una gran mujer de Dios gran mujer y dijo Damares el diablo está en el palo central de la plataforma del lado izquierdo su boca suelta como fuego es como un dragón y su cola está alrededor de la plataforma escuche el mismo momento que Damares estaba diciendo eso cuando llegamos de regreso al hotel de Podra Cruzada el pastor Vilmar Silvera director internacional del ministerio nuestro del lado portuguesa llamó a sus hijos en New Jersey y su hijo Felipe que allá ya era allá casi noche nosotros estábamos casi amaneciendo y era casi noche allá dijo papi soné con un dragón y tenía una cara fea y echaba fuego por la boca y la cola de él estaba alrededor de una cajita dijo el niño no puede decir que era la plataforma y Damares miró a mí y dijo Josué delante del diablo delante del fuego de su boca alrededor de la plataforma sabe lo que el diablo quería hacer levantar excitar a 70 tantas mil gente para que viniera contra nosotros derrumbar a la plataforma y nos pasar arriba si tantas mil de gente te pasa arriba no te sobra ni tu apellido en el mismo lugar lo derrumbaron la plataforma de Amor Iserulu lo metieron en la cárcel el embajador de los Estados Unidos en New Delhi tuvo que hablar con el consul de los Estados Unidos de Madras lo sacaron de la cárcel lo metió en un avión en los Estados Unidos y lo mandó para California en el mismo lugar el diablo nos quiso matar my friend y Dabra me mira y dice no te preocupes porque delante de los ángeles delante del diablo del demonio hay una hilera de ángeles del señor con sus espadas desbañadas hacia arriba y el diablo no te podrá tocar no te podrá tocar y mira donde estábamos hermanos mira donde estábamos y dijo Dabra aunque el diablo pase los ángeles aunque el pase los ángeles porque el diablo es querubín ángeles son ángeles no son serafines ni arcángeles solo él es querubín el jefe del ejército del señor no es querubín es arcángel por eso que cuando disputaban el cuerpo de Moisés ni el jefe del ejército del señor pudo con el diablo dijo que el señor te reprenda es principio de autoridad mismo que el diablo pasara en el medio de los ángeles dijo Dabra no te preocupes porque alrededor de la plataforma alrededor tuya y de tu traductor hay una cinta roja alrededor de la plataforma es la sangre de Cristo y la sangre de Cristo el diablo no la puede tocar la sangre de Cristo él no la puede tocar my friend y Dabra puso su mano en mi hombre dijo predique como nunca lo has hecho y de paso un sermón que nunca he oído también déjame decirte my friend fue algo estrondoso Dios me habló aquella noche para esto naciste para destrozar el diablo para esto naciste para mirar cara a cara las potestades del infierno lo puedes hacer para esto naciste para esto te escogí para que yo glorifique mi nombre a través de ti ya llevo 20 años trabajando en ti ya llevo 20 años y demoró 20 años yo ponerte delante del propio diablo en India tranquilo hay cosas más grandes aún que las haré hay cosas mucho más grandes aún que las haré con tanto que sé fiel con tanto que mueras 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 para ti mismo desde aquel tiempo cuánto tiempo Dios está esperando por ti será que Dios va a esperar por ti toda la vida será que Dios va a esperar por ti te va a hablar seminarios seminarios y congresos y congresos y seminarios cuando es que vas a levantarte y decir envíame aquí envíame a mí no importa lo que tenga que pasar estoy listo si no necesitan un cambio de actitud será que las iglesias estaban hielas y después se esvacían entonces hay falta de madurez hay falta de carácter si hay desunidad entre los ministros del pueblo de Dios hay falta de carácter falta de conocimiento falta de comunión e intimidad con Dios la comunión con Dios te hará un hombre extraordinario como dije ayer tú podrás haber estudiado en el colegio que quiera tener los títulos que quiera poder ser un maestro en la hermenéutica y homiléctica en el esqueleto de tu sermón tu introducción cuerpo mensaje pero si no tienes comunión con Dios estás seco estás vacío no hay nada una vez en Londres en un gran teatro era un show de fin de año y estaban honrando un actor muy importante y el presentador dijo ahora el autor y le dijo el nombre va a recitar el salmo 23 y era muy conocido y muy famoso entonces el hombre empezó a recitar el salmo 23 y le habló con gran elocuencia el señor es mi pastor hasta terminar y habitaré en la casa que va por largos días y todos levantaron y lo aplaudieron pero era algo seco entonces cuando terminó el show antes de terminar había un pastor muy humilde y le dieron lugar a él y le pidieron usted pudiera recitar también el salmo 23 y el pastor subió oró primero cerró los ojos recitó el salmo 23 humildemente cuando él terminó y habitaré en la casa de Jehová por largos días nadie estaba aplaudiendo pero todos estaban llorando todos estaban llorando cuando bajó el pastor el actor famoso lo tomó la mano y dijo yo recité el salmo pero usted conoce el autor del salmo esa es la diferencia oh aleluya esa es la diferencia cuando tú conoces al autor de la palabra cuando tú conoces al autor que te ha enviado quien tú lo sirves no habrá miedo no habrá piedra de tropiezo no habrá adversidades no habrá contrariedades no habrá nada oh Chile si supieras lo que Dios tiene para ti segundo lugar la verdad es que Jesús empezó a declarar que le convenía morir que era necesario urgente algo que no podía ser cambiado tú y yo necesitamos ropa bebida agua para sobrevivir líquido necesitamos casa necesitamos dormir necesitamos descansar él dijo es necesario que yo vaya a morir mira este fax que yo recibí hermanos de Katmandú Nepal Katmandú Nepal está al norte de India al lado izquierdo de China y al lado de Afganistán mira este fax hermano que es un email que yo lo hice printing y es un fax mira lo que dice aquí hermanos dice el doctor Orión queremos el doctor Serpa presidente de todos los pastores de Katmandú Nepal queremos invitarle a una cruzada evangelística nunca hemos tenido una en Katmandú Nepal no sabemos lo que es una cruzada pero quiero ser sincero con usted y su familia aquí en el año pasado 28 iglesias con sus cristianos adentro fueron quemados y fueron completamente destruidos los cristianos que vienen aquí a Nepal los extranjeros no pueden predicar y los que están aquí le dan 6 años de cárcel por un culto público si usted va a venir a Nepal sepa que usted podrá morir tremenda invitación verdad no una invitación de ese toma el avión el día siguiente el día siguiente damas miró el email y miró a mí y me dio un beso y dijo yo no quiero quedar mi viuda le dije no te preocupes chula no vas a quedarte lo que hermanos verdaderos hombres y mujeres de Dios que están dando su vida por Cristo en el otro lado del mundo yo le contesto le dijo vamos a aplicar por la visa y damas empezó a llorar y damas dijo antes que Dios te hable no vayas a Nepal yo sé que eres valiente yo sé que no tienes miedo de nadie yo sé puedes ir pero yo no quiero que tú mueras tus hijos están chicos dije damas nadie va a Nepal nadie quiere ir Dios tiene que enviar a ciertos hombres le escribió un email y él me mandó de vuelta vamos a organizar una cruzada para 50 mil gente el primer ministro no te quiere dar la visa porque es hindúe solo el hecho de la visa va a demorar unos dos o tres años y cuando te den la visa todavía de acuerdo a su email necesitas oír la voz de Dios hermanos Luguer que necesidad de hombres de Dios para ir a los campos misioneros que necesidad de una iglesia del otro lado del planeta que mira hacia el occidente que mira hacia el occidente en busca de hombres que pueden ir tú puedes hacerlo tú puedes llegar a ser un hombre una mujer de Dios extraordinario si acaso tú quieres ir a Nepal tú me avisas y vas a mi lugar yo te envío con los gastos todos pagados te garantizo que vas a entrar pero no estoy seguro se va a salir pero vas a Nepal hermanos look le convenía morir le convenía morir para darnos vida en la cruz del Calvario te conviene a ti morir te conviene a ti morir para el ego para el yo no se puede ser hecha la obra de Dios excepto a través de una muerte personal nuestra del ego y del yo es imposible que Dios te use a ti viviendo en la carne es imposible que Dios te use a ti viviendo completamente diferente y fuera de una dimensión espiritual donde Dios te quiere usar esto es imposible tienes que aprender una vez por todas que Dios solamente usa hombres y mujeres diferentes preparados distintos que estén dispuestos a pagar el precio que estén dispuestos a morir la muerte es un gran precio que hay que pagar puede ser un ministro común y corriente como los demás puede ser un evangelista o un pastor igual a los demás pero si quiere transformar el mundo tienes que vivir diferente tienes que vivir distinto en el segundo siglo después de Cristo el emperador romano mando a buscar a un hombre cristiano y lo trago delante de él le dijo usted es cristiano verdad y dijo el hombre si lo sé y lo soy y dijo el emperador pues voy a inviarte lejos voy a desterrarte allá estarás solo y dijo el hombre siento mucho señor emperador pero él me dijo no te dejaré no te desrepararé donde quiera que usted viví allá estará él se enojó el emperador y dijo voy a quitar todos tus bienes voy a confiscar tus propiedades voy a dejarte en la miseria dijo el hombre cristiano a mi señor emperador siento mucho decirle mi tesoro está en el cielo allá usted no puede tocar está demasiado alto para usted usted no puede llegar allá arriba se enojó grandemente el emperador dijo voy a matarte voy a cortarte la cabeza guardias y dijo el hombre favor que usted me hace favor que usted me hace porque voy directo a los brazos de Cristo matarme a mí oh no hace 40 años que ya morí con Cristo el mundo está muerto para mí yo estoy muerto para el mundo la fe que yo vivo hoy la vivo en la fe del hijo de Dios que murió y resucitó por mí yo estoy muerto a la carne oh my friend muerto a la carne como Dios usaba a los hombres del pasado esos hombres se trancaban con Dios una semana en ayuno oración ahora al final del año cuando los niños salen de la escuela siempre en diciembre vamos a salir comer en el restaurante damas descanse un poco de la cocina y yo vine a damas y le dije damas voy a retirarme cinco días en ayuno oración voy a prepararme a la cruzada de Temuco y para el año de 2002 Josué los niños acaban de salir de la escuela vamos a divertirnos ahora que estás en la casa durante el mes de diciembre estoy por dos semanas en la casa y entonces no puede ser dijo mira damas aquí está la tarjeta de crédito para ti vayas a cualquier restaurante que quieras no cocines en la casa porque no quiere olor a comida ve tú Katherine invita a tu madre a tu hermano a quien quiera todos los días hasta que yo termine tomo la tarjeta ahora mismo sin cocinar en cinco días bye ya estoy yendo Dios me vino a mí y me dijo es época de navidad es época de descanso es época de regalos y disfrutar la familia pero tú eres diferente tú tienes que trancarte conmigo dame los mejores momentos que tú ibas a estar con tu familia para mí eso por ti porque te amo Chile porque sé que Dios quiere algo extraordinario para Chile porque sé que Temuco nunca más será igual después de estos días porque sé aleluya que Dios aleluya tiene algo estrandoso con esa nación chilena los demás son los demás pero si tú quieres llegar a un otro nivel tú tienes que ser diferente ¿sabes por qué Pelé llegó a ser el mejor jugador del mundo? porque cuando ganaba las tres sombras le dieran juegos todos iban a bailar y con mujeres y a beber y él iba a dormir temprano despertaba temprano e iba a entrenar solo en el estadio fue esforzado jamás salió por las noches a hacer a hacer a fiesta con mujeres o beber Pelé fue disciplinado toda su vida Pelé no es el orgulloso y arrogante de Maradona que no es nadie Pelé es un gran señor humilde el negrito vale lo que él es oh my friend déjame decirte él llegó a ser el más grande ¿sabes por qué? porque él se autodisciplinó a sí mismo él se determinó que iba a ser el mejor y hasta hoy nada y nadie le ha conseguido ser como él y no habrá otro Pelé Maradona apenas ha ganado una copa en una entrevista dijo ¿quién es Maradona? Pelé fue rey Maradona ¿y usted quién es? yo dijo él yo soy Dios dice que cuando está lloviendo ya hay relámpagos y truenos y Maradona sale a la calle y cuando él mira hacia arriba ya hay relámpagos y truenos es porque Dios le está sacando foto tan orgulloso que es tan arrogante como todo el pueblo argentino es arrogante agradecemos a Dios por la crisis argentina agradecemos a Dios por humillar a un pueblo arrogante como son los argentinos agradecemos a Dios hermanos porque Dios les puso a donde más les duele a ver si los pastores ahora están predicando dinero Mercedes Benz prosperidad si están sus miembros muriendo de hambre están sus iglesias desvaziándose agradecemos a Dios por la crisis argentina yo agradezco a Dios porque cuando Brasil estaba en una crisis tremenda financiera los argentinos iban a vacacionar en las playas de Brasil y decía el peso argentino sobre real la porquería brasileña Dios es fiel Dios es fiel Argentina llamó a Chile de muertos de hambre durante muchos años Dios es fiel Dios no deja escapar nada hermanos agradecemos a Dios por la crisis y que se hundan y que reconozcan que solo Jehová es Dios y que vengan y se humillen delante de Dios y que pidan perdón por su arrogancia y por su orgullo oh my friend le convenía morir le convenía morir le convenía dar todo tú le has dado todo tú le has muerto para cada área a la medida que Dios te revela a ti has muerto para cada área de tu vida y de tu corazón tercer lugar dice que cuando Pedro le tomó a Jesús aparte fíjate lo que hizo Pedro Jesús tomó a Jesús aparte no lo quiso reprender delante de todos los discípulos para no avergonzar a Cristo lo tomó Jesús aparte y le empezó a reprender usted puede tener idea de lo que Pedro estaba haciendo le tomó a Jesús aparte para darle un consejo le llevó aparte tal vez movido por su amistad o por su cariño o por su sentimiento humano de ninguna manera dijo él esto pasará contigo el original griego es yo no permitiré que esto pase contigo fíjate lo que dice la escritura lo tomó aparte para no avergonzar a Jesús el consejo que le iba a dar dice comenzó a reprender porque no pudo terminar porque Jesús lo paró en seco Pedro no entendía las cosas de Dios el neumá la palabra griega el espíritu adentro de nosotros como dice el libro de Job es el espíritu de Dios que da sabiduría al hombre es el aliento del altísimo que le da ciencia y que le da inteligencia y sabiduría cuando usted entienda pone esta palabra dentro de tu corazón cuando usted entienda que usted no puede ser usado por Dios a menos que usted camine con Dios usted no puede ser un dentista si no estudia odontología usted no puede ser médico si no estudia la anatomía humana en la medicina usted no puede ser un hombre o una mujer extraordinariamente usado por Dios si usted no camina con Dios esto es imposible si usted no conoce a Dios como la última encuesta la editora editorial la vida allá en los Estados Unidos dio un porcentaje que 65% de toda iglesia en los Estados Unidos de América no conoce los libros de la Biblia entonces usted puede tener idea que la iglesia allá entonces está adorando a un Dios que no conoce como usted va a amar algo que no conoce Junior se pone delante del espejo el domingo por la mañana y el se peina del lado izquierdo porque el dice papi yo yo soy copia tuya el zapato de el tiene que ser negro igual al mío y el carga la Biblia igual que yo cuando predicamos en Venezuela en el estado de Luisa París había 82 mil personas en el estado yo llevé a Dama de Zacate a Junior cuando bajé y me senté con los pastores después de ministrar Junior estaba allí tenía él 6 años él puso su mano en mi hombro dijo papi yo yo estoy orgulloso de ti yo soy igualito a ti mira la carita y me dijo cuando tú estuviéramos viejo yo voy a tomar tu lugar dije así es pero todavía te falta tranquilo tranquilo y me dijo papi cuando yo crecer yo voy a subir atrás del púlpito mira escuche y voy a poner un banquito detrás del púlpito cuando yo crecer atrás estaba como un niño va a crecer donde estaba el banquito cuando yo crecer voy a poner un banquito y voy a subir en el banquito y voy a predicar igual que tú y me puso la mano en el hombro y me dio un beso y dije papi yo quiero ser igual a ti oh my friend me desmoroné hermano Dios libra mi alma libra mi alma de cometer una estupidez porque yo mato el llamado del corazón de este niño porque los niños están buscando alguien del cual mirar de ser su ejemplo oh my friend si nosotros conocemos la palabra y queremos ser como el es Mahatma Gandhi escribió un libro que se llamó ¿por qué no me torne cristiano? dijo Mahatma Gandhi porque los cristianos que él conocía en India no le daban suficientemente testemunio que eran cristianos cuando yo fui a Rusia era la unión soviética el traductor mío me tradujo y había un pastor sentado adelante tenía él dos guantes yo vi él sacar un guante y él tenía otro guante y yo quería saber por qué él tenía dos guantes yo me fui a él y el pastor dijo en 1963 cuando Leonid Brezhnev fusiló a 8 mil pastores y destrozó desde 6 mil iglesias nosotros que no quisimos negar su nombre ¿sabes por qué tengo dos guantes? y le quitó el segundo guante no tenía uñas dijo él nos la quitaron en la cárcel con un alicate uña por uñas y le quitaron la raíz de las uñas nunca más va a crecer uñas ¿sabes por qué tengo dos guantes? porque mis uñas están en carne viva no por agua caliente ni agua helada la carne estaba ahí hermanos en sus uñas yo quería desaparecer delante de este hombre la noche siguiente vieron unos pastores que tenían un espejuelo negro y yo quería saber por qué y dijo el intérprete ve y pregúntale y yo dije pastor ¿por qué usted tiene espejuelos negros si las cruzadas por la noche? y el pastor hizo así y yo entendí por lo menos que era ciego quería buscarme y encontró mi hombro y dijo hijo eres joven has llegado lejos pero hay mucho que aprender todavía en 1963 Leonid Brezhnev fusiló a 8 mil pastores destrozó desde 6 mil iglesias nosotros que no quisimos negar a Cristo quiere saber por qué tengo el espejuelo negro yo pensaba por lo menos que era ciego cuando él sacó el espejuelo reverendo Alberto Espinosa y pastores que están aquí yo me dio shock yo casi desmayé él no es que él era ciego él no tenía ojos los sacaron sus ojos con un alambre para afuera lo metieron alambre en los ojos y los sacaron los ojos él tenía solo dos cuencas las cuencas le dice solo dos hoyos dos pedazos aquí dos cuencas yo quería desaparecer delante de este hombre esos son los verdaderos héroes del evangelio hombres desconocidos hombres que están en el oculto de la vista de los demás los verdaderos héroes de la iglesia chilena no esos predicadores que vienen de vez en cuando no son los grandes ministros extranjeros que vienen a mover las masas no son los pioneros de la iglesia que murieron por la iglesia chilena que dieron su vida cuando Chile todavía no podía enterrar en el cementerio los cristianos porque eran ciudadanos de tercera clase esos son los verdaderos héroes que reclamaron su derecho de ser igual a los demás los verdaderos héroes están con el Señor nosotros estamos cosechando lo que ellos sembraran estamos cosechando esta gente porque usted ya fue ganado para Cristo solo venimos a cosechar lo que ellos sembraran ¿cuál es el verdadero evangelio para Chile? es el evangelio del dolor de la muerte de la paga del ego y del yo no hay otro evangelio que vivir si alguien te predica un otro evangelio es el anatema se dice anatema anatema whatever falso mentiroso industrio tú no tú no puedes separar la cruz del evangelio evangelio es cruz cuarto lugar la Biblia dice que entonces volviéndose Jesús dijo a Pedro recuerde Pedro le tomó aparte para no avergonzarlo en público comenzó porque no pudo terminar y volviéndose Jesús que así que le había dado las espaldas a Pedro cuando Pedro hablaba Jesús le dio las espaldas para la palabra del diablo Jesús no quiso oír Jesús dio las espaldas mientras Pedro decía que jamás sucedería eso porque la escritura dice volviéndose Jesús dijo cuando el diablo te hable tú dé las espaldas para el diablo no lo oigas si él dice que es blanco es negro si es negro es blanco todo lo que el diablo te va a decir es mentira él nunca te va a hablar a ti la verdad nunca y volviéndose Jesús la palabra original es quítate de delante de mí no quiero verte apártate aléjate este sujeto a mi autoridad sal no entiende lo que es de Dios no percibes no tienes discernimiento no me conoces no sabe mi propósito no sabe por qué te llamé a ser discípulo no conoce tu ministerio mucho menos tus talentos y mucho menos los dones que tienes no sabes nada vive en un ambiente de carne vives en la dimensión de la carne no del espíritu no me puedes entender eso era lo que él estaba diciendo Jesús Jesús dio las espaldas porque se dio cuenta que las palabras venían contra él palabras que le venían en contra de la perfecta voluntad de Dios era un señal de rechazo dije para atrás de mí Satanás significa adversario el que resiste la palabra griega traducida aquí por preocuparse explica la disposición moral del corazón por una amistad de Pedro hacia Cristo por eso muchos pastores han tenido el pecado de la tolerancia se tolera algo hoy se tolera algo mañana se tolera algo pasado mañana cuando usted va a ver su iglesia es una iglesia mundana cuando el Señor Jesucristo vio al diablo de lejos dice la escritura en el libro de Juan 12 y dijo allá viene Satanás la Biblia española dice yo no tengo nada de ver con él eso no es original la palabra original es allá viene Satanás yo no tengo nada de él en mí es la palabra griega iris yo no tengo nada de su naturaleza pecaminosa en mí yo no tengo nada de sus vestigios mentirosos en mí él es tinieblas yo soy luz él es perdición yo soy salvación él es enfermedad yo soy sanidad él es destrucción eterna yo soy vida eterna somos adversarios él es tinieblas yo soy luz somos incompatibles iris no hay nada de él en mí por eso el diablo busca acusarte por eso el diablo busca ponerte el dedo cuando se presenta delante de Dios porque él busca las áreas de tu vida las áreas donde Jesús no es Señor una vez allá en California en el día del Halloween no sé si aquí se celebra es el día de las brujas porque Estados Unidos ha exportado todo lo bueno pero todo lo malo también un hombre había construido la iglesia unos constructores y en el día de Halloween hicieron una una burla hacia la iglesia quisieron poner miedo a una iglesia de americanos llena y los hombres que habían construido eran limpios pero querían jugarles y darles miedo a los hermanos desde Halloween las iglesias van a retiro se meten todas dentro del templo a veces salir a testificar se esconde del diablo estaba todas las iglesias estaba toda la gente adentro de la iglesia como en todas las iglesias lo hace y vino la gente que había construido la iglesia y viene el momento antes del mensaje del pastor contra el demonio Halloween todo eso pero adentro de la iglesia porque tú y yo podemos decir lo que quieras que en la sangre de Cristo hay poder que he destrozado los demonios que hay poder en la sanidad y el diablo estaba afuera y dijo salte aquí e enséñame a mí si hay poder ahí adentro dice lo que tú quieres pero salte aquí afuera e enséñame a mí si hay poder entonces unos hombres fueron y viene la hora donde el pastor iba a predicar apagaron todas las luces y un hombre impío vestido de diablo con dos cuernos y un garfio y una colita se saltó arriba de la plataforma y le apagaron todas las luces y solo dejaron la luz un reflector que le daba solo al diablito ese disfrazado oh usted hubiera visto la correría dentro de la iglesia era el día del Halloween la gente empezó a correr por todos los lados y el hombre dijo soy el diablo vine este es mi día día 31 vine a correr por el alma de cada uno de ustedes no pues se fue aquella correría aquellos viejos americanos cargando las biblias de 14 kilos 15 kilos cada una unas biblias de ese tamaño corriendo y saliendo y cuando todos se fueron hacia la puerta se llenó todo el mundo huyendo del diablo se quedó un viejito por último al final no podía salir porque todo el mundo estaba saliendo a la puerta al viejito se volvió el diablo y dijo señor diablo yo quiero decirle que hace 40 años que soy miembro de esta iglesia empecé limpiando los baños fui auxiliar fui diácono presbítero tesorero canté en el coro no hay nada de lo que yo no haya hecho en esta iglesia y quiero decirle que durante todos esos años yo he estado de su lado no me vayas a hacer nada he estado de su lado ok y temblaba si viniera una persecución en los países de la américa latina contra los creyentes miles de ellos negarían al señor si viniera una persecución a los estados unidos de américa miles de cristianos negarían al señor porque hablar usted puede hablar lo que usted quiera es igual el papel cuenta lo que usted escribe pero la experiencia y el carácter es diferente cuando los comunistas tomaron Corea del Norte sabe como los comunistas mataban a los cristianos le mandaban a los cristianos a hacer un hoyo un hoyo se dice su propio sepulcro su tumba y se acostaba la mamá el papá y los niños y ellos los enterraban los cristianos vivos y la mamá tomaba la mano de sus hijitos y decía cierra tus ojitos nos van a echar tierra arriba para quedar un poco helado va a nos faltar aire por unos dos o tres minutos vamos a saltar un poco va a quedar todo oscuro pero sabes que hijito en momentos vamos a estar en los brazos de Jesús de la escuela dominical toma mi mano nos vamos con Dios nos vamos con Dios que diferente vivieron estos hombres los cristianos los cristianos del primer siglo le ponía dentro de un becerro de metal este becerro de metal tenía una puertita por abajo en el viento del becerro de metal le ponía a los cristianos adentro uno, dos o tres y le ponía fuego candela abajo y mientras estaba fuego y candela en el becerro de metal los cristianos se quitaba toda su piel de su rostro de sus manos se consumían adentro del becerro de metal para no negar a Cristo como su Señor y Salvador nosotros estamos viviendo un evangelio de privilegios un evangelio que no nos ha costado la sangre tenerlo nosotros somos la generación de la cosecha difícil es que prepara la tierra planta el fruto fácil el que viene con la maquinita para cosechar las máquinas todas electrónicas que tenemos hoy hoy todo es internet todo es celular todo es fax my friend que evangelio estamos viendo un evangelio sin comprometimiento con la verdad un evangelio sin pagar el precio de veras un evangelio de sobras un evangelio barato se vende a los demás que los pastores llegan a decir a las iglesias cuando usted venga a Cristo y traiga su corazón a Cristo esa noche se terminarán todos sus problemas esto es mentira va a empezar todos tus problemas no van a terminar no se debe engañar a la gente no se debe vender un evangelio barato va a empezar tus problemas el día no te va a perseguir pero el Espíritu Santo te dará poder la sangre de Cristo te guardará Dios salvará tu familia Dios salvará tu casa Dios salvará tus enfermedades Dios te puede llamar al ministerio antes estaba en el mundo tenía problemas sin solución ahora estás en Cristo tenés problemas con solución no se debe mentir no se debe engañar sólo para tener el pueblo que en tu lugar Jesús le dijo a Pedro tú me eres de escándalo la palabra griega aquí es tropiezo la palabra aramea es bloque pared fuerza contraria resistencia Pedro caminó tres años con Cristo y no lo conocía cuántos años llevamos con Dios y no lo conocemos ciertas áreas de nuestro corazón me eres escándalo tropiezo bloque pared fuerza contraria estás fuera no entiendes no tienes conocimiento de la verdad o no tienes conocimiento de la palabra Pedro estaba ¿qué? sin visión con la mente humana sin mente divina un pensamiento carnal humano alejado de los principios de Dios una mirada equivocada de quien era el Mesías él esperaba un Mesías triunfador y poderoso él estaba fuera de una intimidad de un círculo íntimo de Cristo miraba con la mente natural no de Dios vivía fuera de los propósitos correctos de la palabra una vez Alejandro el Grande cuando conquistó todo el mundo conocido con 33 años de edad hay una gran cooperación y gran mensaje entre los dos entre Cristo y Alejandro el Grande los dos fueron grandes los dos conquistaron lo que tenía que hacer con 33 años hay una gran comparación entre los dos él conquistó el mundo conocido y cuando él entraba en Atenas Grecia venía a él con toda su comitiva y paró todos sus caballos y él miró a un muchachito que estaba sentado en la acera estaba sentado a un lado un muchachito andrajoso así pobre mendigo y Alejandro el Grande le vino a él y le dijo levántate no sabes que Dios soy y le puso el cetro así en la quejada del chiquillo y lo levantó y él se puso de pie el chiquillo y temblaba delante de Alejandro el Grande temblaba y dijo Alejandro Alejandro dijo ¿cómo te llamas? dijo el chico yo me llamo Alejandro Alejandrito el Chiquito no el Grande como tú se incendió Alejandro el Grande dijo entonces tú tienes el mismo nombre que yo Alejandro y tú vives de esta manera tú te llamas Alejandro como yo y tú no sabes quién yo soy un conquistador un gran general le mandó a llamar el comandante de la guardia y le dijo te doy un año para que tú cambies este muchacho para que él vive a la altura de este nombre tú tienes que hablar como yo tú tienes que estudiar lo que yo estudié tú tienes que ser entrenado como yo fui entrenado tú tienes que vivir a la altura de mi nombre tú no puedes tener el mismo nombre Alejandro como yo y vivir de esta manera un año cambias si tú no cambias en un año cambia de nombre y ponte otro dijo Alejandro porque tú no puedes tener el mismo nombre que yo si Jesús nos mirara y nos dijera te llamo cristiano verdad tienes el mismo nombre que yo y vives de esta manera te doy un año un año no voy a cortar esta higuera lo vamos a poner adobo te vamos a poner agua te vamos a alimentar espiritualmente y vas a crecer si no das fruta en un año cámbiate de nombre y ponte otro porque no puedes seguir con el mismo nombre no puedes seguir con el mismo nombre si nosotros vivimos a la altura de este nombre si nosotros vivimos a la altura de este nombre cristiano tenemos que vivir a la altura de quien realmente somos nosotros vivir a la altura de quien nosotros representamos este nombre no es así muy fácil es decir que somos cristianos y vivir de cualquier manera sexto lugar la verdad dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno poniendo pedo de ejemplo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo si alguno usted si alguno quiere venir en pos de mí negarse a sí mismo morir morir para el yo personal Jesús aprovechó el momento para enseñar a sus discípulos y puso a Pedro como un ejemplo negativo como un hombre fuera de la voluntad de Dios habló de la renuncia de la renuncia de negar de Cristo ocupar el lugar del ego y ocupar el lugar del yo cuando nosotros entramos en una dimensión con Dios escuche como la fe sencilla de un niño una fe sencilla de un niño que ora y cree lo que él cree él cree lo que él ora él él estuda la escritura y él cree lo que está escrito Cátaro y Julio no argumenta si es verdad lo que está escrito Cátaro y Julio acepta y cree lo que está escrito como la palabra de Dios la fe de un niño es conocer la fe de un niño es caminar la fe de un niño es conocer a su padre y cuando conoce a su padre intentar como lo admira ser como él es todo nuestro gran deseo es llegar a ser como Cristo es todo nuestro afán es llegar a ser como él es tú sabes por qué el diablo te odia tú sabes por qué el diablo te quiere destruir a ti y a mí porque él siendo Dios de este mundo siempre él quiso ser igual a Jesús siempre él aleló que dices ahí es 14 me levantaré subiré me sentaré y seré igual al altísimo sabes por qué el diablo te odia porque tú yo meros pecadores regenerados lavados de la sangre algún día brillaremos como Jesús brilla seremos como Jesús es algo que él no puede admitir algo que él no puede concibir porque tú yo seremos como Cristo es aleluya por eso el diablo te odia por eso el diablo te quiere destrozar y cuando el diablo te venga a recordarte a ti de tu pasado lo que tú fuiste lo que tú hiciste fuiste esto hiciste el otro y tomaste y vendiste y prostituiste y vendiste droga y el diablo te llena la cabeza y todo esto fuiste tú todo lo que tienes que decir al diablo es verdad me dijiste bien fue si acaso no fuiste a la escuela el diablo fue está en el pretérito imperfecto como que para Dios nunca hubiera sido yo fui pero ahora yo soy lavado regenerado perdonado santificado diablo tú me vienes a recordarme a mí de mi pasado y hazlo al diablo lo siguiente la próxima vez que el diablo te venga a recordarte a ti de tu pasado todo lo que tú tienes que hacer es ok mi pasado está perdonado tú me quieres recordar está perdonado ok me recuerdas a mí de mi pasado tú quieres diablo que yo te recuerde a ti de tu futuro si acaso tú te has olvidado yo recordaré a ti de tu futuro te olvidaste tú vas a tener el privilegio de inaugurar el lago de fuego ya te olvidaste tú te vas a tener el privilegio tú el dragón el falso profeta la bestia tú terás el privilegio yo brillaré como Cristo es yo seré como Él es por toda la eternidad tú estarás hundido el infierno dentro del lago de fuego destrucción eterna oh my friend la muerte del ego y del yo es creer en un Dios con corazones simples un Dios sencillo que Él puede ser que Él te puede usar una vez una niña en Rumanía pidía al Señor un gatito que Dios le diera un gatito y que Dios le diera un gatito y que Dios le diera un gatito vino su mamá que estaba cocinando en la cocina dijo la niña mami yo quiero un gatito chiquitito blanquito dijo la mamá que estaba ocupada para sacarse la niña de arriba ora el Señor y pide un gatito yo no te puedo dar un gatito pide el Señor que te dé un gatito a lo mejor alguien te regala un gatito ahí el tiempo pasó vino de vuelta la niña una vez en la cocina no estaba muy ocupada la mamá y dijo la mamá ve al patio allá hija arrodíllate allá y pide un gatito al Señor estoy ocupado la niña tenía unos tres anitos quería un gatito quería un gatito tres anitos para cuatro ahí la niña fue se arrodilló en el medio del patio con una fe tremenda levantó sus manos y dice Señor dame un gatito blanquito para nosotros eso es absurdo pero una niña con corazón sencillo el pastor que vivía al lado de la casa de Dios solo le separaba un muro bien alto tenía un gato blanquito por eso la niña miraba a los hijos del pastor con el gatito y ella quería uno igual y en el momento que la niña estaba orando el Señor hizo el gatito subir arriba del gajo del árbol cuando el gatito estaba en el medio del gajo del árbol le fue la noticia al pastor que el gato estaba en el rato y no podía bajar entonces el pastor fue corriendo puso una cuerda amajó en el garro que no podía subir el árbol el pastor y le amarró en el carro lo que tiene atrás para tener el choque parachoque parachoque si esto es parachoque le amarró en el parachoque la cuerda y le empezó a dar para adelante 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 despacito 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 el carro y el gajo empezó a doblar 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 pero el pastor dio demasiado para adelante se reventó la cuerda y voló el gato voló el gatito por arriba del muro y cuando la niñita estaba señor dame un gatito viene el gatito con sus patitas y se cae arriba de la niña hermanos esto es tremendo va la niña corriendo a su mamá mira mami mira cayó del cielo mami yo lo vi cayó del cielo mira mami yo lo vi cayó un gato del cielo mira yo lo vi la mamá decía de donde viene ese gato mami yo te lo prometo mami yo no lo hice nada yo lo vi caer del cielo venía así con sus patitas abiertas dos tres días después venía el pastor ustedes no vieron un gato por aquí y la niña con el gatito este es mío yo lo vi caer del cielo delante del señor pastor que yo le digo lo vi caer del cielo es mío Dios honra la fe sencilla de un niño cuanto más tú y yo que tenemos años de conocimiento en la palabra cuanto más tú y yo que conocemos la palabra cuanto más tú y yo yo dije el señor señor ponme millones de dólares en mis manos yo quiero alcanzar el mundo para ti si tú me pones millones de dólares en mis manos nunca más predicaré en los Estados Unidos de América que ya no necesita más ya han oído siguen vomitar el evangelio y oiré las naciones de la ventana días 40 las 64 países naciones menos evangelizadas del mundo dame patrocinadores dame millones de dólares en mis manos nunca más nunca más predicaré en los Estados Unidos yo quiero alcanzar el mundo que no te conoce my friend quisiéramos hacer tanto para Dios y no se puede los aviones son caros todo es caro tenemos que reclamar hermanos todo eso que limpio tiene que la Biblia dice que se quedará para nosotros es tiempo de reclamar las riquezas de Chile para la iglesia de Cristo Jesús es tiempo de reclamar el dinero de los bancos para Cristo Jesús para hacer eventos grandes congresos grandes cruzadas grandes mío es la plata dijo el Señor y mío es el oro séptimo lugar dijo Jesús y tome su cruz el condenado en el tiempo de Jesús debía llevar la cruz ¿sabes lo que Pablo hace una alusión de llevamos la muerte cada día porque el asasino cuando mataba a una persona ¿sabes cuál era la pena de entonces en los tiempos de Pablo? él tenía que cargar con el cadáver cargar con el muerto con la persona que él mató en sus espaldas hasta que el cuerpo se descompusiera por eso Pablo decía llevamos la muerte a cada día la culpa del asesinato en aquellos tiempos era que el asasino debía llevar a la víctima que él mató en sus espaldas hasta que el cuerpo empezara a se descomponer y era un olor terrible Pablo hace alusión a esto y dice llevamos la muerte de Cristo cada día llevamos la cruz instrumento de oprobrio instrumento de dolor instrumento de sufrimiento instrumento de paga del precio si no hay paga del precio no hay madurez si las iglesias en Chile se llenan y después la gente se va es porque no hay madurez y si no hay madurez entonces los ministros no están predicando madurez están predicando palabras entonces que es solamente para agradar los oídos de aquellos que están oyendo entonces tenemos que predicar diferente entonces tenemos que predicar diferente eres cristiano muera para tu ego muera para tu yo paga el precio cristianismo no es privilegio solo cristianismo es solo ir a la vida eterna cristianismo es solo tener el nombre escrito en el libro de la vida cristianismo es ganar almas cristianismo es trabajar cristianismo es ayunar cristianismo es pagar el precio hoy mismo fui arriba de la montaña del cierre donde el ministerio de intercesión de reverendo Jorge Castor Gavira ahora todos los domingos por la mañana a las 7 de la mañana yo me sentí tan chiquito delante de sus hermanos me arrodillé delante de ellos para que orara por mí aquí adentro primero en el VIP room y después allá en este lugar un lugar arriba del cierre dijo el pastor si con lluvia o sin lluvia calor o frío subimos aquí a las 6 6 y media de la mañana todos los domingos así que si usted está en China o está en Japón o está en Europa o está en Australia o en cualquier lugar sepa haga la diferencia del fuso horario y verás que a las 7 de la mañana en Temuco hay un grupo de hermanos que ama a ti y están orando por ti gracias Chile gracias Chile gracias Temuco gracias yo te amo Chile yo te amo Temuco podemos sentir el respaldo de la oración tuya esos hermanos están pagando el precio ellos están de rodillas mira hermanos hermano yo vi no tiene gramas no tiene alfombra es cemento puro es piedra pura donde ellos ponen su rodilla para orar me sentí tan chiquito y me siento tan chico porque cuando veo hombres y mujeres así como los pastores de la Unión Soviética y esos hombres de Dios aquí de Chile yo quiero desaparecer porque ellos son los verdaderos héroes porque ellos son los que están llevando la cruz porque este ministerio de intercesión son los responsables que oraron y creyeron para este congreso y por eso estamos aquí ellos creerán a Dios ellos creerán en el poder de Dios y le felicitamos a reverendo Jorge Castor Gabera felicidades pastor a su grupo de intercesión Dios no mueve nada a menos que haya oración Dios no mueve nada si no es a través de la oración la cruz esos son los verdaderos cristianos la cruz levantar cuando todos están durmiendo cuando está frío helado de junio de julio cuando está el frío helado que la camita nos pide que quedemos un poco más renunciar a la carne levantarse y doblar las rodillas es de ahí donde vienen los avivamientos es de ahí donde viene el poder y la unción del espíritu es la cruz es morir un pastor un pastor de Checoslovaquia cuando lo visité en Praga me dijo que veniste nos enseñar y yo que veniste nos enseñar si nosotros aquí no cantamos coritos en Praga eso fue en los años ochenta y tanto cuando la unión soviética era todavía comunista y Checoslovaquia era comunista me dijo vino la policía secreta tomó mi hija de ocho años doce hombres la llevaron un cuarto la violaron después la cortaron en pedazos y le echaron los perros para comer tomaron a mi esposa recortaron su cabeza y le pusieron un postre para las aves del cielo comer que veniste nos enseñar Josué si allá en el occidente si allá si allá se cantan coritos dos, tres, cuatro horas y conciertos y adoración mientras nosotros estamos muriendo aquí por Cristo muriendo por la causa verdaderos hombres verdaderos cristianos verdaderos hombres y mujeres de Dios que pusieron su cruz y la llevan la llevan sepa Chile en esta noche sepa Temuco en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret el avivamiento vendrá el poder de Dios vendrá la unción grandiosa vendrá cuando le pagamos el precio y cuando tomamos la cruz no hay otra manera para venir el poder de Dios no hay otra manera una vez dos hermanas tuvieron un sueño era la vida cristiana las dos estaban caminando miraban la vida cristiana y las dos llevaban dos cruces bien grandes y pesadas y la vida cristiana era un desierto una de ellas estaba teniendo un sueño y caminando las dos caminando luchas problemas hijos espos tantas cosas caminando una de ellas tomó un serrucho y le cortó un pedacito de la cruz y dijo la otra hermana no lo hagas cristiana nos dijo que nos daría poder y autoridad para llevar la cruz hasta el fin no lo hagas y siguieron adelante siguieron adelante siguieron adelante y más adelante la misma hermana tomó el mismo serrucho y le cortó otro pedazo de la cruz porque le decía es muy pesado esa cruz mucho dolor mucho sacrificio es demasiado difícil más adelante antes de que terminara el sueño de la hermana la otra hermana tomó el cuchillo el serrucho digo y cortó el otro pedazo quedó con una cruz bien chiquita y la otra hermana llevó toda su cruz su vida cristiana y cuando terminaron su carrera su vida cristiana decidió un letrero welcome to eternal life bienvenido a la vida eterna tenía un abismo y al otro lado donde estaba el señor con sus brazos extendidos las dos pensaron como vamos a pasar al otro lado y dijo la que no había cortado el pedazo de la cruz yo sé como yo voy a pasar yo no sé como tú vas a pasar y puso la cruz de un lado hacia el otro lado y caminó arriba y pasó hacia donde estaba el señor vio la que tenía la cruz chiquitita y la fue a poner y se cayó tú puedes cortar tu cruz tú puedes aliviar tu sufrimiento tú puedes dejar de pagar el precio no hay ningún problema pero Dios nunca te va a usar a nivel que él quiere a nivel que él quiere tú puedes esquivarte tú puedes darte excusa pero él nunca jamás te usará a nivel que él quiere déjame decirte en las 64 naciones que he predicado desde Alaska hasta Chile desde España hasta Filipinas a Indonesia con el viaje de nuestra cruzada a África de museada 20 veces la vuelta alrededor del mundo así 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 el día que haya gente en la luna cruzada con su aire en la luna porque no habrá ningún rincón en la faz de la tierra que no hemos de ir antes de morir déjame decirte a ti my friend en todas estas naciones sólo el señor me ha requerido una cosa tome tu cruz y siga a mí cuando te pongas delante de un pulpo delante de la gente sea cruzada grande o chica tome tu cruz y siga a mí retírate en tu hotel no importa qué compromiso sea no importa cuán peligroso sea ponte delante de mí y oigas la voz mía y si oyes la voz mía tendrás el poder de discernir lo que yo quiero con un país y lo que yo quiero con una nación Dios me dijo claro Temuco tiempo especial de ministrar con unción oh aleluya tiempo especial de ministrar con unción es el tiempo de Dios para Temuco es el tiempo de Dios para Chile es el tiempo de Dios para ti octavo lugar dijo Jesús y sígame sígame en un camino de obediencia de humillación de dolor de la muerte física de la muerte del ego y del yo primero Juan 2.6 dice aquel que afirma estar en él debe vivir como él vivió si estás dispuesto a morir para ti estás dispuesto a morir para tu ego estás dispuesto a vivir Cristo dentro de ti a vivir en todas las áreas en todas las dimensiones vivir esta unción y este poder tú no puedes ser usado por Dios si vives en la carne jamás nunca Dios te va a levantar si vives en pecado jamás por eso hay iglesias muertas por eso hay ministros muertos por eso hay denominaciones muertas denominaciones que no hay poder que no hay vida todo es teología todo es título todo es seminario todo es colegio todo es intelectualidad por eso no hay nada todo es todo es mecánico todo es hecho de una manera para agradar al hombre muera todo esto todo esto es pantalla todo ese show doble tus rodillas en el piso doble tus rodillas en el piso ore ayuna y verás el poder de la unción que Dios te va a dar yo retiré los cinco días de ayuno y oración para ti dije ya fui a Chile una vez ya conozco como es el pueblo cinco días de ayuno y oración si conoces pero vine a Noeste Muco pero vine a Noeste Muco y lo que yo quiero con Temuco es diferente de Vine es Chile pero no son ninguno los mismos yo tengo un propósito diferente y especial y único con Temuco de esta vez Aleluya tú mereces tú mereces que Dios te use tú has venido creyendo en el poder de la autoridad que Dios puede ser yo derramo mi alma delante de ti te digo mañana termino y me voy déjame decirte a ti el camino de la renuncia y de la muerte es el camino del éxito el camino de la cruz de la muerte es el camino del éxito es el camino de la victoria el camino del aplauso de la fama y del show es el camino de la derrota es el camino del ego del yo y de la prepotencia el camino de la renuncia es el camino de la victoria este camino muy pocos hombres trillen este camino muy pocas mujeres trillen este camino y último lugar y noveno lugar porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá y cualquiera que perdiera su vida por mi causa la hallará salvar su vida sin Cristo es igual a perderla y perder tu vida con Cristo es igual a salvarla vida sin Cristo es igual a la muerte y la muerte con Cristo es igual a la vida tan sencillo como lo es salvar la vida sin Cristo es igual a perderla perderla por la causa de Cristo es igual a salvarla vida sin Cristo es igual a la muerte y la muerte con Cristo es igual a la vida tan sencillo como lo es es la muerte de la renuncia James Culver, el gran misionero enviado a los indios caníbales de Papua Nueva Guinea adentro del barco, un hombre le vino a él y le dijo misionero no vaya a la isla de Fiji ni de Tonga no vaya a Papua Nueva Guinea, los indios te van a comer y te van a matar y dijo James Culver, yo ya morí con Cristo a mí nadie me va a matar, da igual ellos me dan un chiflazo y comerme y da igual que el Señor me muera de muerte natural, los gusanos comerme, es igual ya morí con Cristo dijo James Culver, estoy listo para ir con él David Leverry Stone, el gran misionero enviado a África el gran hombre de Dios cuando se graduó de su escuela de medicina su novia lo dejó porque no iba a ejercer la medicina y el gran misionero escocés fue a África cuando él llegó un león le rasgó sus espaldas tres años después su esposa estuvo embarazada y contuvo malaria y él la mandó de vuelta al Reino Unido, a Escocia y a Inglaterra para curarse y él quedó solo David Leverry Stone cuando estaba viejo entró adentro de una cachucha chiquita de una casita chiquita para orar oró una, dos, cinco, seis, nueve horas entraron unos negritos, le tocaron el hombro y le dijeron muamba, muamba, que quiere decir que pasa, que pasa cuando le tocaron el hombro David Leverry Stone cayó para el lado derecho cayó cayó muerto murió de rodillas adentro de los dedos había un pedacito de papel que decía Lord, take away my life, but give me África someday quita mi África de mi vida Señor y dame África algún día David Leverry Stone cuando la reina del Reino Unido mandó a los mensajeros a llevar el cuerpo de David Leverry Stone para el Reino Unido para embalsamarlo los negritos le tomaron un cuchillo le abrieron el estómago de David Leverry Stone le metieron la mano adentro del corazón de él sacaron los dos aurículos y los dos ventrículos lo sacaron y le dijeron a los mensajeros de la reina puede enviar su cuerpo su cuerpo podrá ser inglés pero su corazón ahora hay un hombre tremendamente usado por Dios que se llama Heihar Bonke Heihar Bonke tuvo una cruzada en Nigeria el año pasado ¿sabe cuánta gente vino? 5 millones de personas Billy Graham predicó lo máximo a un millón de gente Maurice Herulo predicó lo máximo a 400 mil gente en India nosotros vamos escalando despacio 150 mil gente vino en la última cruzada nuestra en Brasil pero Heihar Bonke tuvo 5 millones de personas en un lugar solo el lente de la cámara, la cámara, el zoom no podía agarrar hasta la última gente y cuando él había ido a Acre en Gala el señor vino a él y le dijo hoy voy a escribir un millón de nuevos nombres en el libro de la vida en una noche, una noche cuando David, cuando, cuando Heihar Bonke hizo el llamado un millón de gente levantó sus manos y dijo Heihar Bonke gracias señor un millón de almas para mí y dijo Dios no no es para ti es para David Livingstone tú estás cosechando lo que él plantó tú estás cosechando lo que él plantó tú estás cosechando lo que él dio su vida por África él vino cuando no había estadios él vino cuando no había plataformas de micrófonos de cruzada ni internet, ni celulares, ni televisión, ni satélite él vino cuando estaban los leones ahora tú vienes a cosechar solo a pasar la hoja y llevar lo que otros hombres han dado su vida no vayas a creer tú que Josué y León es importante que es grande él no es nada y nadie no vayas a creer tú que es un héroe del Evangelio no es él viene a China a cosechar lo que héroes chileno derramaron su sangre por la iglesia andina yo vengo a cosechar lo que otros han sembrado yo no soy nadie y nada si tú quieres caminar si tú quieres llevar la cruz morir a tu ego y tu yo y llegar a una dimensión no es nada y nadie ha llegado en Chile es el camino del dolor es el camino de la muerte Dios me hablaba esa madrugada cuando yo no podía dormir porque voy a dormir a las 5 o 6 de la mañana aquí cuando la ya es la medianoche voy a dormir cuando tú te estás levantando yo dije Dios que es necesario para Chile cambiar que es necesario para Temuco cambiar para el ministerio cambiar para el pastorado cambiar para que sus iglesias se llenen y la gente no se vaya ¿sabes lo que es necesario? que predique en la cruz que predique en la cruz y el dolor y el sufrimiento que predique sin agradar, sin diplomacia que predique la verdad como debe ser que predique el discipulado, completo, radical, verdadero que predique el dolor, la muerte del ego y del yo que necesita Chile la cruz que necesita Chile llevar la cruz que necesita Chile cargar con la cruz termino con esto esta noche una vez la piedra dijo yo soy fuerte oyendo eso el hierro dijo yo soy más fuerte que tú y la piedra dijo vamos a ver y los dos duelaron la piedra y el hierro y el hierro hizo pedazo en la piedra la hizo polvo y el hierro dijo yo soy fuerte oyendo esto el fuego dijo pero yo soy más fuerte que tú y los dos duelaron y el fuego derretió el hierro y el fuego dijo yo no te dije que era más fuerte que tú oyendo esto el agua dijo pero yo soy más fuerte que tú a ver hizo un gran incendio y vino el agua y lo apagó el incendio y dijo el agua yo soy fuerte no te dije y la nube vino y dijo pero yo soy más fuerte que tú porque yo te evaporo y te hago desaparecer yo soy fuerte oyendo eso el viento dijo pero yo soy más fuerte que tú nube y la sopló y le deslizó la nube y el viento dijo yo soy fuerte oyendo eso los montes dijeron nosotros somos más fuerte que tú y los montes hicieron un círculo y el viento no podía salir de adentro del círculo y dijeron los montes yo soy más fuerte no te dije oyendo eso el hombre dijo yo soy dotado de inteligencia yo puedo perfurar las montañas y hacer viadutos y poner freeways y yo puedo transportar los montes de un lado al otro y el hombre dijo yo soy fuerte y vino el hombre y excavó las montañas y el hombre dijo yo soy fuerte yo soy el hombre más fuerte del mundo vino la muerte y le tocó el hombre dijo oh caballero yo soy más fuerte que tú no puede ser no puede ser si lo es y la muerte viene y lo puso un cáncer y lo mató como mató a mi padre y vino la muerte y dijo y gritó a todos los cuatro vientos del universo yo soy más fuerte que cualquiera oyendo eso el diablo dijo eh muerte yo soy señor sobre ti yo te llevo a ti la gente yo tengo el imperio de la muerte y la muerte se inclinó y satanás subió arriba de un cerro y esclavó y dijo mándame un hombre para pelear conmigo yo soy el ser más fuerte del universo y de momento apareció un ser vestido de blanco de su espalda le tocó en su espalda y dijo oh diablo equivocado mira para acá mi nombre es Jesús yo te derroté en la cruz del calvario yo te destrocé en la cruz del calvario tu y la muerte porque al tercer día levanté y resucité de la cruz la cruz que la llevé es la victoria de mi iglesia la cruz que la llevé es la victoria de Chile aleluya la cruz aleluya la cruz que la llevé diablo te enclave y te esposa el ridículo y triunfé sobre ti la cruz aleluya por esta cruz estamos aquí por este sacrificio por este dolor por esto es que estamos aquí fronte de pie y levanta tus manos para arriba el Espíritu de Dios está aquí la cruz está aquí la cruz del evangelio está aquí levanta tus manos y empieza a adorarlo solamente hay una unción especial aquí esta noche ayer no pudimos terminar el mensaje porque ayer la gloria de Dios fue demasiado aquí la gente caía de rodillas aquí adelante no pudimos terminar ayer hoy hay una carga de la unción aquí arriba hay una carga del poder de Dios aquí arriba hay una carga de la unción aquí arriba hay satanismo en Temuco que está peleando contra esta conferencia pero atamos el poder del diablo esta noche atamos el poder del infierno esta noche toda secta todo satanismo toda brujería toda obra maldita contra esta convención contra este congreso lo echamos fuera lo echamos fuera por la sangre de Cristo Jesús lo echamos fuera por el nombre del Señor Jesucristo levante clamor en esta noche levante clamor en esta noche la cruz Chile la cruz Chile la cruz es lo que necesita Chile es la cruz es la muerte del ego y del Dios es la cruz levanta tus manos y lo alaba hay una unción aquí en este lugar usted la puede sentir 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 la cruz está aquí la cruz está aquí hay un poder de Dios aquí hay una unción hay un respaldo de Dios aquí tan grande solo levanta tus manos para arriba yo sé que estás cansado yo sé que has estado aquí todo el día pero levanta tus manos para arriba 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 levanta Chile la unción de la cruz está aquí el poder de la cruz está aquí el diablo no puede oír la cruz el diablo no puede oír la cruz porque fue la cruz que lo destrozó fue la cruz que lo clavó Colosense 2.15.16 dice que Jesús triunfó sobre el diablo en la cruz y enclavó en la cruz todo decreto que nos condenaba y lo llevó al ridículo el diablo y a sus demonios la cruz la cruz la cruz es victoria levanta tus manos Chile levanta tus manos pastores hay una unción tremenda la primera noche fue algo tremendo aquí la segunda noche ayer fue algo extraordinario la cruz está aquí el poder de la cruz está aquí diga conmigo el poder de la cruz el poder de la cruz está en Tebuco el poder de la cruz está en Chile en esta noche lléname del poder de la cruz del poder del evangelio del poder de la resurrección de Cristo levanta tus manos y lo adora levanta tus manos y lo adora oh hermanos hay una unción tremenda hay una unción tremenda aquí hay un poder tremendo aquí hay una carga del Espíritu Santo aquí oh hay algo tremendo aquí si quieres hablar en lengua hable si quieres my friend hablar palabras de milagros hable si quieres creer por sanidad crea Dios está aquí el ambiente está saturado de la gloria y del poder del Espíritu Santo diablo sal fuera de Tebuco diablo fuera de este lugar fuera diablo en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret fuera de Tebuco diablo fuera de Chile diablo fuera de Chile diablo fuera de la nación está aquí el poder de Dios está aquí hay una unción tremenda aquí hay una unción poderosa aquí yo sé que hoy usted está más cansado pero es donde Dios más va a derramar su gloria donde Dios va a más derramar su poder levante levanta tus manos y lo alaba avergüenza al diablo esta noche avergüenza al diablo esta noche voy a pedir a todos los pastores que suban conmigo aquí en la plataforma rápido rápidamente todos los pastores que están aquí suban conmigo a la plataforma rápidamente vamos a orar por el pueblo la iglesia levante sus manos no la baje hay una carga del poder de Dios aquí tremenda hay una carga de la unción de Dios aquí tremenda todos los pastores en el nombre de Jesús de Nazaret oh yo sé que estás cansado pero hoy tú vas a venir a tomar tu cruz tú vas a venir a tomar tu cruz tú vas a negar tu ego y tu yo y tú verás lo que Dios va a hacer por ti hoy tú vas a venir vas a venir diferente vas a venir distinto oh todos los días Dios te ha dado pero hoy tú vas a dar tu vida hacia Él hoy tú vas a dar tu corazón hacia Él hoy tú vas a descubrir mira el secreto de una vida victoriosa el secreto de una vida de poder no corte la cruz no sea como aquella hermana con el serrucho en la mano que cortaba la cruz no esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret mira hermanos la unidad de los pastores mira el pastorado hermanos por ellos está siendo realizado este evento estamos avergonzando el diablo lo que la iglesia chilena necesita es la unidad pastoral amarnos unos a los otros olvidar de nuestras diferencias teológicas y dejar nuestras diferencias para la gloria y trabajar juntos oh en el nombre de Jesús de Nazaret que Dios bendiga a los pastores esta noche que Dios bendiga a las iglesias que están aquí representadas por ellos de un aplauso a los pastores esta noche que Dios bendiga a estos hombres estos hombres de Dios tremendos que están aquí oh alabado sea su nombre Dios tiene una palabra para ellos esta noche si ellos deciden morir para su ego y para su yo si ellos deciden predicar un evangelio de dolor de sufrimiento de cruz sus iglesias volverán a llenarse si ellos vuelven a predicar un evangelio de dolor de pagar el precio las iglesias se volverán a llenar la gente está cansada con palabras superfluas palabras normales de hombres la iglesia quiere oír palabra de Dios palabra que cambia palabra de la cruz Dios dice a los pastores esta noche que tiene un cambio en los ministerios un cambio en sus vidas un cambio en sus personas un cambio en sus mensajes un cambio en el mensaje cambia tu mensaje predica la cruz vuelva a predicar la cruz vuelva a predicar la muerte del ego y del yo tus iglesias van a crecer tu gente va a crecer entre ustedes no debe haber pelea entre ustedes no debe haber desunión entre ustedes debe haber humildad renuncia considerar los otros mejores que ustedes mismos en el nombre de Jesús de Nazaret Dios puede tomar a ustedes esta noche y cambiar el destino de la iglesia chilena cambiar el destino de la iglesia chilena en el nombre de Jesús de Nazaret vuelva a predicar a la cruz vuelva a morir para el ego y para el yo vuelva al ayuno vuelva a la palabra vuelva a predicar la palabra muera para tu ego no reciba aplauso de hombre no reciba reconocimiento de hombres no reciba placas de hombres en tu oficina recibe el poder de la unción de Cristo Jesús en vuestras vidas el poder de la unción de Cristo en cada corazón de ustedes que están aquí esta noche oh aleluya levante tus manos iglesia chilena la unción está aquí la unción está aquí hay una unción aquí tan grande hay una unción aquí tan poderosa en el nombre de Jesús levante tus manos vamos a orar por los ministros después los ministros van a orar por usted padre en el nombre de Jesús de Nazaret oramos por nosotros mismos esta noche oramos por los ministros y me incluye a mí mismo padre danos una nueva unción y un nuevo poder danos un nuevo derramar del Espíritu Santo danos nuevos mensajes basados en la cruz basados en la muerte del ego y del yo ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret anima a mis colegas del ministerio quita toda pieza de tropiezo toda obra maldita todo pecado toda mentira todo orgullo toda arrogancia en el nombre de Jesús de Nazaret traiga una nueva unción sobre mis pastores traiga una nueva unción sobre tus pastores traiga un nuevo poder sobre tus pastores ahora en el nombre de Jesús de Nazaret todo problema que sus iglesias enfrentan todo problema financiero todo problema espiritual diablo atamos tu poder sal de las iglesias de los pastores que están aquí sal fuera diablo sal fuera diablo sal fuera diablo fuera de sus iglesias fuera de sus familias fuera de sus hijos fuera diablo fuera diablo de esas iglesias de aquí de Temuco y de las regiones y de Chile fuera diablo fuera fuera en el nombre de Jesús de Nazaret pastores levante sus manos arriba y donde están ya no se oye mensajes como estos la muerte del ego y del Dios ya no se oye mensajes de este de morir para la carne todo en día son mensajes modernos para satisfacer el ego y el yo vuelva a la cruz Chile vuelva a la cruz Chile vuelva a la cruz Chile el evangelio no puede subsistir sin la cruz el evangelio es cruz si esta noche quieres hacer un pacto y una nueva alianza y entrar en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret abrazar esta cruz tomar esta cruz y cantar aquella canción que dice oh el mensaje de la cruz como lo llamo amo lo llevaré hasta morir y cambiaré mi corona mi cruz por una corona en esta noche Chile si quieres entrar en una nueva esfera y en una nueva dimensión morir para tu ego y para tu yo sal de tu lugar y ponte aquí adelante venga a recibir el llamado al ministerio venga a recibir el poder de la unción del espíritu sal Chile de arriba de abajo de todos los lados sal sal de todos los lados acérquese más adelante usted que está en la plataforma ayer la glora de Dios era tan fuerte aquí que no se pudo terminar las últimas líneas del mensaje hoy teníamos que terminar el mensaje porque la cruz es importante y tenía que ir hasta el fin escuche Chile lo que te voy a decir Dios usted ya conoce del poder usted ya conoce del evangelismo usted ya conoce de la unción pero usted tiene que saber donde poner tu fe tus talentos tu llamado y tu habilidad en esta unción en el ministerio en el llamado ya tienes lo que Dios te dio solo tienes que poner en práctica en el lugar cierto y hay áreas en tu vida esta noche donde Cristo no es Señor hay áreas en tu vida donde la cruz todavía no ha penetrado hay áreas en tu vida todavía que hay pecado en ellas quizás hay áreas en tu vida que no has resistido hasta la sangre donde el diablo tiene el derecho legal y te acusa por eso quizás Dios no te ha levantado al nivel donde Él quiere levantarte y donde Él quiera llevarte levanta tus manos para mí